Hola y bienvenidos a otro video de ASMR Ya sé que tardé muchos meses en no subir ningún video Pero con todo lo que está pasando con el coronavirus y todo eso Mis hijos estaban en la casa todos los días porque no había escuela Tengo tres hijos para los que no sabían Pero ya todo se está normalizando otra vez Y estoy muy contenta de estar de regreso otra vez Y voy a comer un sushi con ustedes Los extrañé mucho Y yo quiero saber cómo están ustedes, cómo están su familia Con todo lo que está pasando con el coronavirus Espero que todos estén con bien Y estoy muy contenta de verlos en los comentarios A ver cómo están ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno aquí tengo un sushi que está muy rico Y tengo lo que está encima, eso es langosta con una salsa de mayonesa Eso tiene salmón y adentro creo que tiene anguila No sé si lo estoy diciendo bien, en inglés se dice eel Es la primera vez que estoy probando ese Y este por acá, no estoy muy segura, ya se me olvidó Déjame ver Yo creo que tiene tuna Yo creo que este se dice mayan muslo No sé, en inglés se dice muslo Pero este también tiene lo que, tiene todo esto Yo no sabía que cuando ordené esto Todo se iba a tener lo mismo Cuando lo miré dije Wow, bueno pensar que ordené casi todo lo mismo Pero aquí todo es diferente Y luego para tomar Fui a Starbucks Y me compré mi favorito Que es pitaya con mango Y cuando voy Les digo que en vez de agua Que les echen jugo de manzana Es muy rico Siempre lo agarro así Está en inglés pero Miren para que vean Voy a comer este primero Que rico Mira ahí se mira Oh my god Muy rico Muy rico ¡Suscríbete! 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 Tiene queso crema ¡Suscríbete! Y vamos a probar esta Y así es como se mira A ver si me la puedo comer toda Me la voy a probar la Y así es lo que me gustó ¡Suscríbete! Esto así solo es bien delicioso, me encantó ¡Suscríbete! 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 Este es como un... ... que si, es en California Roll que tiene langosta, pepino y aguacate y aguacate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!